La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este gozo es más que un sentimiento de alegría Este gozo es un estado de regocijo Completa satisfacción que experimente el creyente Como resultado, atención, como resultado de su comunión con Cristo El gozo no depende de lo que usted o yo tengamos en nuestros bolsillos El gozo no depende de los logros El gozo depende de nuestra comunión con Cristo De acuerdo a nuestra comunión con Cristo Es el resultado del gozo Por eso dice que es fruto Fruto es lo que produce Fruto es lo que se mide Fruto es lo que se toca Fruto es lo que se percibe Fruto es algo que usted puede ver Puede notar en alguien El fruto es algo que usted puede medir En alguien Entonces No se trata de una alegría Que nos produce las cosas materiales O los placeres que este sistema nos pueda ofrecer El gozo Es el resultado de la obra Total, completa Que Jesucristo ha hecho A favor de todos y cada uno de nosotros Vuelvo a insistir El gozo Es el resultado de nuestra comunión De nuestra cercanía Con Cristo Así que mientras menos gozos tenemos Es porque cada día nos vamos ¿Qué? Alejandro Mientras más cercano Más se manifestará El gozo del Señor en nuestra vida ¿Muy bien? Entonces El gozo Es el resultado entonces De esta comunión con Cristo Que nos liberta de nuestras cargas De nuestra pesadez De todas nuestras angustias De nuestros temores Mientras más nuestra comunión con Cristo Sea profunda Más disfrutaremos de nuestra comunión con Dios Por eso Pablo dice Estad Siempre Y la palabra siempre significa ¿Cómo? Siempre La palabra siempre En cualquier idioma Significa siempre O sea Es un estado En el que nosotros Debemos estar constantemente Ahora usted me puede decir Pastor Bueno Pero es que usted no ha vivido Lo que yo he vivido Pero vuelvo a insistir No depende de nuestras vivencias El gozo Insistiré Y hasta la saciedad Depende de nuestra comunión Con Cristo No depende Si a usted le fue bien hoy O no le fue bien No depende De mi emocionalidad Depende De la obra De Cristo En mi vida Y de cuanto yo entiendo Lo que el Señor Ha hecho a favor nuestro Por eso Pablo dice Estad Significa Permanentemente Constantemente Diariamente En todo momento Bajo cualquier circunstancia Estad Siempre Gozosos Cuando Pablo Le escribe A los filipenses Dice Gozaos Y otra vez digo Rejocijaos En el Señor Siempre Pablo no está En Hawái Disfrutando De un atardecer En una Reposera Con unas Palmeras Cerca Que le están dando Un aire Un aire Para refrescarse Del calor En medio De un jugo Sabroso De frutas Cuando Pablo Escribe Esa realidad Él está En la cárcel No tiene Ninguna razón Para decir Regocijaos En el Señor No hay Una razón Evidente No hay Una circunstancia Favorable No hay Un momento En donde Él está En una zona De esparcimiento De confort De comodidad Él está Preso ¿Cómo puede Alguien Estando En esa Condición Escribir A una Iglesia Y decirle Regocijaos Y otra vez Digo Regocijaos En el Señor Siempre Es porque En esa Cárcel Que no era VIP VIP No tenía Allí Los lujos Una cárcel Sucia Maloliente Putrefacta Llena de Todos los Olores Imaginables Él Escribe Gozaos Y otra vez Digo Regocijaos Porque a veces Nosotros Leemos Las escrituras Muy Emotivamente Románticamente Es como Cuando Usted se enamoró Yo me enamoré Ellos se enamoraron Vosotros se enamorasteis Y usted se casó Y se enamoró De una persona Ideal Todos Todos nos enamoramos De alguien ideal Pero cuando Nos casamos Recibimos Uno O una real Y entre El ideal Y el real Hay un buen Trecho ¿Verdad? Mira como se ríen Algunos Porque saben Que es así Nos enamoramos De ideales Y entonces Cuando venimos Al evangelio Como dijo Aquella santa mujer Que se convierte Al Señor Y quiero dar Testimonio Que aquí Son todos Ángeles Ella iba A las reuniones Gozosa Y decía Son todos Ángeles Mis hermanos Todos Ángeles Yo los veo Como ángeles A ustedes Después de seis Meses Dijo La verdad Mi hermano Querido Que los ángeles Están en el cielo Nomás Aquí abajo Ya la cosa Es distinta ¿Verdad? Decimos En Chile Un dicho Nuestro Es En todas Partes Se cuecen Habas Aquí también Se usan Los hermanos De distintas Nacionalidades Como queriendo decir En todas Partes Donde hay seres Humanos Hay diferencias Conflictos Situaciones ¿Y por qué? Porque estamos nosotros Los seres humanos Alguien una vez Me dijo Pastor La congregación Ya no es lo que era Y yo le digo ¿Y usted qué está haciendo Para que vuelva a ser Lo que era? Porque es fácil Criticar El día Que se mueran Los hacedores De cosas Se van a morir De hambre Los críticos ¿Sabe por qué Se critica? Porque hay gente Que está haciendo algo Bien, regular o mal Pero lo está haciendo El crítico Está sentado En su sillón Criticando Esto sí Esto no Esto aquí Esto allá Pero él no mueve Un músculo Para hacer algo Desde el sillón Es fácil Es sencillo Yo lo haría mejor El tema es que Nunca lo has demostrado A veces los hijos Dicen Yo voy a ser mejor Que mi papá Bueno, espérate Cuando crees Que tenga tus hijos Y ahí conversamos Los que nunca Han jugado Baseball Creen que es fácil Darle con ese bate A la bola Algunos no alcanzan A mover ni el bate Y la pelota ya pasó ¿Verdad? Todo es sencillo Cuando nosotros No lo estamos haciendo Si usted cree Que es fácil Jugar soccer Inténtelo Cree que es fácil Hacer un doble O un triple En el basquetbol Inténtelo Cree que es fácil Correr durante 48 minutos Detrás Con ese balón Inténtelo No es nada fácil Se cree que es fácil Pararse aquí Y ministrar Inténtelo No estoy defendiendo Una posición Lo que estoy diciendo Que a veces Es más fácil Desde nuestro lugar De confort De comodidad Cuando Pablo Escribe esta carta No está en una zona De confort No está en una zona De comodidad No está en Hawái Lo vuelvo a reiterar Descansando De sus viajes Misioneros Y no tengo nada Contra Hawái Me gustaría a lo mejor Algún día ir ahí ¿Por qué no? Estoy diciendo Que simplemente Lo que él está Escribiendo Está en una Condición Humanamente Absolutamente Contraria Y desde esa Posición De incomodidad En una cárcel Él está escribiendo Y dando una ordenanza Exhortando a los hermanos Diciéndoles Está siempre gozoso Si yo En esta posición Puedo escribir A ustedes Que estén gozosos Porque yo lo estoy Porque él sabe Que está sufriendo Por la causa de Cristo Porque una cosa Es sufrir Por nuestros Pecados Nuestras maldades Otra muy distinta Es sufrir Por la causa de Cristo Es muy diferente Esta característica De estar siempre gozosos Es tan importante Que de hecho Es parte De la vida Misma Cristiana Esto nos debe Distinguir Del resto De la gente Está siempre gozoso Cualquiera sea La situación El fruto El gozo Es un fruto Del espíritu Pablo escribiéndole A los filipenses Capítulo 4 Verso 4 Capítulo 4 Verso 4 Del libro de Filipenses Lo leeré De una Traducción distinta Vamos a leerlo De la Reina Valera Y después le voy a leer Otra versión Para que lo veamos Bien Pueden ponerlo ahí Por favor Filipenses 4 4 Regocijaos en el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Una versión Un poquito distinta Dice Vivan con alegría Su vida cristiana Lo he dicho Y lo repito Vivan con alegría Su vida cristiana Vivan con gozo La vida cristiana Porque si vivimos Amargados Y quejándonos De todo Lo que sucede Dígame ¿Cuál es la diferencia Entre nosotros Y los demás Que no lo son Cristianos? Yo estaba leyendo anoche Una 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 estadística De las 10 De las 10 Ciudades Donde más gente Emigra De los Estados Unidos ¿Sabe lo que Me llamó la atención? Que la ciudad Donde más gente Sale De este país A otras ciudades De este país Es Nueva York ¿Por qué Permaneces aquí? Humanamente No es una ciudad Amistosa Traga a sus moradores Te roba la fuerza Te roba el vigor Te roba la energía Tienes que andar Corriendo todo el día Para ir a la esquina Ya te demoras Una hora En todos lados El tráfico Es insoportable ¿Por qué Estás viviendo aquí? Tienes que tener claridad Porque si no Vas a vivir Maldiciendo esta ciudad Y las escrituras Dicen que Por la boca De los necios La ciudad es trastornada Más por la boca De los justos La ciudad es bendecida Si crees que esta No es tu ciudad Órale a Dios Pero necesitamos gente Que venga a bendecirla Ya para maldiciones Hermanos Ya estamos cansados A cualquier parte Que vas Te toma tiempo Y lo digo Con propiedad Porque hemos salido Hermanos Y El otro día Fuimos allá A Manhattan Hermanos Y como dirían Mis hermanos Dominicanos Dimos mucho trote Caminamos hermanos Caminamos Y caminamos Me digo No vimos ni un décimo De la ciudad Pero te consume tiempo Te consume vida Nosotros necesitamos Tener claridad De porque Dios Nos tiene en esta ciudad Porque si no Vas a vivir amargado Para donde quiera Que vayas Necesitas tiempo Vuelvo a insistir Pablo no está En un lugar De comodidad Pablo está en la cárcel Por favor Mantenga eso en mente Cuando él escribe esto Regocijados en el Señor Siempre En otra versión Dice Vivan su vida Cristiana Con alegría Con gozo Porque si no Lo diferente al gozo Es la amargura Y cuando nosotros Hablamos con amargura Nuestros hermanos Son contaminados ¿Cómo nosotros Podemos mantener Este gozo En medio de las dificultades Más grandes De nuestra vida cristiana? Mi hermano Los que escriben Anote por favor La fuente De nuestro gozo Proviene de nuestra Comunión con Dios La fuente De nuestro gozo Proviene de nuestra Comunión con Dios En ser llenos Del Espíritu Santo En gustar Su amor En disfrutar De la misericordia De Dios En nuestras vidas Ser llenos De la presencia De Dios Para que aun En medio De las peores Tormentas Podamos encontrar Descanso Para nuestra vida Un gozo Indescriptible Que nos da La seguridad De que Dios Está con nosotros Entender Que aun En la adversidad Dios Está con nosotros He tenido la bendición De conversar Con muchos hermanos Aquí Me han contado Parte de sus testimonios Hemos orado Y hemos visto La respuesta De Dios Hermosa Yo disfruto De aquello hermano Ver cuando Dios Responde Cuando Dios Trae Y viene Su respuesta Sobrenatural A tu vida Ahora entendamos Una cosa Mi hermano El Señor Jesucristo Al venir Desde los cielos A la tierra No vino A satisfacer Nuestras necesidades No vino A satisfacer Las expectativas De la gente No vino A satisfacer Las expectativas De los judíos No vino A satisfacer Las expectativas De nadie Él vino A ser La voluntad De su Padre La gente Esperaba Esto Aquello Pero Él vino Dijo Yo no vine A ser Mi voluntad Yo vine A ser La voluntad Del que Me envió Y eso Hacer La voluntad Del que Lo envió Le producía Gozo A Él Le producía Placer Contentamiento Por eso Por eso Por eso el Padre Dijo De Jesús Este es Mi Hijo Amado En quien Tengo Contentamiento Y debe provocarnos A nosotros Gozo Hacer la Voluntad De Dios Aunque Hacer Esa Voluntad De Dios No necesariamente Signifique Que nos Guste A nosotros Hay una Gran diferencia Entre hacer Nuestra Voluntad Y la Voluntad De Dios Mucha Diferencia Las Expectativas Con las Que nos Acercamos A Dios Muchas Veces No tienen Nada De ver Con el Propósito De Dios El Propósito De Dios Es Santo Es Eterno No tiene Envidia No tiene No tiene Una pizca Ni un Ápice De maldad La Voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es Perfecta Y lo Único Que la Pueden Entender Son Aquellos Que han Sido Renovado En su Mente Mi mamá Me decía Vaya A comprar Con la Cara Llena De Risa No sé Si alguna Vez Su mamá Le dijo A usted Eso Pero mi Mamá Me decía Eso A mi Vaya A comprar Y vaya Con la Cara Llena De Risa ¿Usted Cree Que yo Siempre Iba A comprar Con la Cara Llena De Risa ¿Usted Cree Que yo Iba Exultante De Gozo No Hermano Porque Yo Claro Como yo Soy El Mayor A mi Nomás Y uno Empieza A hablar Solo Yo A usted A usted A usted Nunca Le pasó Eso A usted Nunca Habló Consigo Mismo Todos Hablamos Con nosotros Mismo ¿Verdad O no? Levante Por favor Levante La mano Todos los Que hablan Consigo Mismo Alguna Vez En algún Momento Por favor Fírmelo Para que No lo puedan No lo puedan Negar Algún día Todos Todos Hablamos Con nosotros Mismo Usted Se levanta Dice ¿Qué camisa Me puse Ayer? No ¿Con qué Traje Fui el Domingo Pasado? No 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 Voy a ir Con ese Voy a ir Porque Ya Eso Ya lo Sé Parece Que Sí No 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 Parece Que No Dígame Si usted No habla Consigo Mismo Todos Hablamos Con nosotros Mismo ¿Verdad? Siempre Me río Con el Pastor Rafi Conversamos Mucho Por teléfono Y me Dice Déjame Llamar Andrés Y yo Le digo Rafi Te puedo Hacer una Pregunta ¿A quién Le pedís Permiso Para llamarme? A nadie Y porque Tú dices Déjame Llamar Andrés Para mí Déjame Llamarlo Es porque Le estás Preguntando A alguien Pero es Una forma Que ustedes Tienen de Hablar ¿Verdad? Mis hermanos Dominicanos ¿Verdad? O te llamo Para atrás Te llamo Para atrás Que bueno Reírse Se vale Reírse ¿Verdad? Se vale Disfrutar ¿Verdad? Que sí Las formas Que tenemos De hablar Nosotros Nos identifican Como nación Nos identifican Como pueblo Nosotros mismos Los cristianos Tenemos una Forma de hablar Que no se identifica Como hijos Del Señor Cuando usted Se da Mire Hasta Hasta los hermanos Cuando van Al 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 doctor Le dicen Pastor Perdón doctor Porque están Acostumbrados A tener relación Con el pastor ¿Verdad? Doctor Perdón pastor Le dicen Perdón doctor ¿Sí? Nos pasan Cosas así Porque es nuestra Forma de relacionarnos De disfrutar La gente no entiende ¿Por qué tenemos gozo En medio de la tristeza En medio del dolor En medio de la ansiedad O la dificultad Es porque Dios Vive dentro De nuestros corazones Y es la forma En que Dios Nos sana Es la forma En que Dios Nos liberta Es la forma En que Dios Nos conduce A una felicidad Interna Profunda Que no depende De las cosas Mi hermano querido El sistema Este sistema El mundo Que nosotros llamamos Nos dice que necesitamos Llenar nuestras necesidades De afuera Hacia adentro Con el amor De alguien Con cosas Como un carro Una casa O amigos Con triunfos académicos Con logros laborales Con prosperidad económica Con entretenimiento Que nos brinda Este sistema Los placeres Del mundo Pero esto Nunca logrará Satisfacer Completamente Al hombre Porque le faltará Algo Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Satisface Todo lo que Ese hombre Necesita Vuelvo a insistir La alegría Del mundo Es una emoción Que puede estar Y llega a desaparecer Por cualquier razón Por las circunstancias De la vida Sin embargo El gozo Del Señor Es una experiencia Que tiene su base En una realidad espiritual Que es que nosotros Hemos sido Reconciliados Con Dios Nosotros que estamos Muertos En delitos Y pecados Permítame leérselo En 1 Juan Capítulo 4 Perdón 1 Juan Capítulo 1 Verso 1 al 4 1 Juan Capítulo 1 Verso 1 al 4 Ustedes lo van a leer Ahí en la versión Reina Valera Yo se los quiero leer De la NBI De la nueva versión Internacional Dice Lo que ha sido Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Lo que hemos contemplado Lo que hemos tocado Con las manos Esto les anunciamos Respecto al verbo Que es vida Esta vida Se manifestó Nosotros la hemos visto Y damos testimonio De ella Y les anunciamos A ustedes La vida eterna Que estaba con el Padre Y que se nos ha manifestado Les anunciamos Lo que hemos visto Y oído Para que ustedes También tengan Comunión con nosotros Y nuestra comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Les escribimos Estas cosas Para que tengan Gozo Y vuestro gozo Sea cumplido Estos textos Que acabo de leer Nos hablan Acerca del propósito Del mensaje Del Evangelio Que es Traer Al hombre A tener comunión Con Dios Y disfrutar De su vida Como hijos de Dios Vuelvo Traer al hombre A la comunión Con Dios Y que ese hombre Disfrute De su comunión Con Dios Creo que Una de las cosas Que de alguna forma Por todo lo que Estamos viviendo Hemos dejado de lado Es el disfrute De Cristo Es el disfrutar De nuestra comunión Con Dios Es disfrutar De nuestra intimidad Con el Señor Es disfrutar De saber Que somos hijos De Dios Es disfrutar Servir a Dios Es disfrutar Adorar a Dios Es disfrutar Ministrar el corazón De Dios Disfrutar De esa intimidad Porque si no Lo siguiente es Volvernos Un montón De religiosos Que van a la iglesia O van a un culto Simplemente A tener Un día De bajas calorías Evangélicas Donde no tienen Ningún compromiso Con Dios Ciertamente Vivimos situaciones Difíciles Como negarlo Ciertamente Pasamos momentos Dolorosos Angustiosos Pero dijo el Señor Que en todos Y cada uno De ellos Él estaría Con nosotros Él hizo una promesa Que cuando pasares Por las aguas No te anegarían Que cuando pasares Por el fuego No te quemaría Ni la llama Ardaría en ti Porque Él estaría Con nosotros O sea Lo que te está prometiendo Es que vas a vivir Momentos difíciles Vamos a pasar Por tiempos Dificultosos Pero la promesa Es que Él Estaría En todos Esos momentos Dificultosos Cualquiera Fueran Ahora El mensaje Del Evangelio No tiene Como propósito Producir Miedo En los que Oyen Sino Más bien Lo contrario Traerlo Al verdadero Arrepentimiento Cuando ese hombre Tiene un auténtico Y genuino Arrepentimiento Ese hombre Va a disfrutar Porque va a entender La profundidad De su pecado La profundidad De la separación Con Dios O sea No se puede Apreciar Hermano No se puede Apreciar El perdón De Dios A menos que veamos La tremenda Separación Que había Entre nosotros Y Dios Y eso Lo relata bien Los dos deudores De un hombre Que tenía Una deuda Pequeña Y el otro Que tenía Una gran deuda Que era Impagable El Señor Cuenta Muchas historias De esa naturaleza De lo difícil Que era Que nosotros Pudiéramos Acercarnos A Dios Cuando alguien Se cree bueno Cuando alguien Tiene la sensación De que se merece Algo de Dios Cuando en realidad Nosotros Lo único Que merecíamos Era la muerte La separación Eterna De Dios Eso debe Producir gozo En nuestros corazones Saber que Dios Nos ha hecho cercanos Saber que Dios Nos ha perdonado Nos ha redimido Nos ha santificado Nos ha justificado Nos ha traído paz A nuestro corazón Eso debería Producir gozo Una explosión De alegría En mi corazón Tan simple Tan simple Como ver Las cosas Que Dios Nos ha dado No importa Si tu automóvil No es su último modelo Está lo mismo Mientras tengas Gomas redondas Y te puedas llevar A tu destino Ya Ya ¿Cuántas camisas Te puedes poner A la vez? ¿Cuántos par De calzados Te puedes poner A la vez? Lo importante Es que tengas Calzado Usted puede decir Ah pero eso Es simplista Está bien Usted puede pensarlo Así Está bien Pero ¿Disfrutas Lo que tienes? ¿Saben mi hermano? Por estar Mirando Lo que no tenemos No disfrutamos Lo que si tenemos De nuevo Por estar mirando Lo que no tenemos No disfrutamos Lo que si tenemos Yo disfruto Cualquier cosa Porque hubo un tiempo Que no tenía nada Entonces Una vez Que la persona Nacido de nuevo Indudablemente Si entendiste De que se trataba El gozo Te va a inundar La gratitud Te va a inundar Imagínense Mi hermano Aquellas personas Que tienen Un cáncer avanzado Y que de momento Le hacen análisis Y dicen Señor Usted está sano Oh que bueno Sí, gracias O que alguien Somos la última persona De la empresa Y de momento Viene El manager Te dice Mira Hemos visto Hemos visto tu trabajo Te vamos a promocionar Al puesto más alto Y vas a ganar Tres veces más De lo que ganas ahora Yo seguro Usted llegaría Amén Gloria a Dios Sí, está bien Yo me lo merezco Alguien Dalsaría Saltaría Daría un grito De júbilo Alguien Daría Gracias A Dios Alguien Le diría Señor Gracias Por tu amor Tu generosidad Tu bondad ¿Cómo llegaría Usted a su casa? Andaría En las nubes ¿Sí o no? Porque sabe Que no se lo merece Porque sabe Que es una obra De Dios Aleluya El Rey David Nos enseña muy bien Este principio La única forma De recuperar Nuestra relación Con Dios La única forma De recuperar Este gozo Es reconciliándonos Con Él Por eso Pablo Dice Que Dios Nos dio a nosotros El ministerio De la reconciliación De reconciliar A los hombres Con Dios Y debe haber gozo Cuando Dios Nos use Para reconciliar A alguien Me contaba Un hermano Hoy Que después De 23 Después de 23 Años De vivir aquí Va a poder Por primera vez En 23 años Abrazar Abrazar de nuevo A sus hijos Abrazar A sus nietos Después de 23 años ¿Tú sabes Lo que es eso? Oh que bueno Amén Gloria a Dios No mi hermano Eso va a ser una lloradera Eso va a ser Un regocijo Un contentamiento Una alegría Una explosión De júbilo De darle gracias Al Eterno Porque te extendió Su brazo A tu favor Y te permite Reunirte nuevamente Con tu familia Imagínate el día Que nos encontremos Todo Con aquel Nuestro Dios Eterno El día Que celebremos Con Cristo Perpetuamente Y por la eternidad Dime que fiesta Va a ser aquel En donde tú vas Te vas a encontrar Con Abraham Con Isaac Con Jacob De esos hombres De los cuales Nosotros predicamos De esos hombres De los cuales Nosotros hablamos Aquí en la tierra Aleluya Glorioso el día Glorioso ese día Por eso Abacus dice Aunque tardar Espéralo Ciertamente volverá Y no tardará David escribió En el Salmo 51 Una oración De dolor Y arrepentimiento Después que el pecó Con Bezabé Dice esto Salmo 51 Verso 1 al 10 Salmo 51 Verso 1 al 10 Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Conforme A la multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones Lávame Más Y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido puro En tu juicio Y aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió mi madre Y aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Y me has hecho Comprender sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír Gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis maldades Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Hazme oír Gozo Y alegría Si hemos pecado Recordemos Que como David Podemos Acudir A nuestro abogado Que se llama Jesucristo Primero Juan 2 1 nos enseña Primero Juan 2 1 nos enseña Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Entonces Nuestro gozo No depende De nosotros Depende De nuestra Comunión Con Dios No depende De que yo no Puedo producir Gozo Mi hermano Yo no tengo La habilidad El hombre No tiene La habilidad De producir Gozo Las cosas No fueron Hechas No fueron Creadas Para producir Gozo Las cosas Fueron creadas Para hacer Por ejemplo La ropa Es para cubrirnos La desnudez El auto Es para transportarnos Las lavadoras Para lavar Y todo así Cada una Tiene su propósito Solo Dios Puede producir El gozo Dentro del corazón Del hombre Entonces El gozo Consiste en vivir Para Cristo El gozo Consiste en vivir Para Cristo El verdadero Significado Aún en medio De las dificultades Es vivir Para Cristo Usted no tiene Por qué Avergonzarse De ser cristiano Nunca deberíamos Avergonzarnos De ser hijos De Dios Jesús le dijo A los judíos Vosotros sois hijos De vuestro padre El diablo Nunca debemos Permitir Que se nos acuse La escritura Dice que hay Un solo acusador De los hermanos Y eso es el diablo Cuidado con Estar acusando Porque si no Te pasas Para el otro bando El acusador De los hermanos Es el diablo Cristo es el que Nos justificó Por eso que la carta A los filipenses Es llamada La epístola Del gozo Ahora Sigamos un poquito Más adelante Dice Pablo En filipenses 1.21 Filipenses 1.21 Dice Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Ganancia A veces Al leer este versículo Podemos pensar Que este es el grito De un hombre Que está Harto De la vida Que lo único Que quiere Es irse al cielo Es cierto Que Pablo Se encontraba En momentos Difíciles Enfrontando Presiones Problemas Deseaba Irse al cielo Es cierto Y esto Debe ser También El anhelo Nuestro Encontrarnos Con nuestro Creador Porque hay momentos En que nos gustaría Alejarnos de todo ¿A alguien le ha pasado eso? Que quiere alejarse De todo De todo De todo De todo Hasta de sí mismo Porque está aburrido De ser como es Lo que Pablo Está Diciendo Es No sé Que tengo No sé Lo que escoger Porque para mí Tener a Cristo Es una tremenda Bendición Ir al cielo Es una ganancia Pero si tengo Que escoger No sé Con qué quedarme Lo que Pablo Nos está diciendo Que la vida Con Cristo Es tan Grandiosa Su comunión Con Cristo Todo lo que Cristo Ha hecho por él Es tan grandioso Que preferiría Irse con Cristo Pero también Tenía una relación Tan grande Con la iglesia El conocer El enseñar La palabra Que él también Quería quedarse Él disfrutaba De ambas cosas Dice yo me quiero Ir para el cielo Y estaré con Cristo Amén Yo lo quiero Pero también Disfrutaba de enseñar También disfrutaba De ver gente Conociendo a Cristo Ver gente Reconciliada con Cristo Él también lo disfrutaba Eso Ver el crecimiento Y por eso Esa es la razón Por la que él está Estrecho Disfruta de su relación Con Dios Y se quiere ir al cielo Pero también disfruta De enseñar en la casa La palabra de Dios Amén No es que está cansado Y se quiere ir al cielo Abandonar la tierra No, 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 no Él disfruta ambas cosas ¿Cuántas mujeres Disfrutan de su maternidad? Dos, tres Las demás no Todas deben disfrutar De su maternidad ¿Cuántos padres Disfrutan de su paternidad? Porque si no fuera por Dios No tendrías hijos Ahora Ciertamente La paternidad Como la maternidad Tiene sus complejidades Claro ¿Cómo negarlo? Pero Dios nos da La sabiduría La sapiencia La capacidad La habilidad Porque el mismo Dios que te dio hijos También te enseñará A criarlos Amén O alguna vez Usted fue a una escuela Para padres Yo le puedo asegurar Mire hermano Querido A mí algunas veces Me dicen Ay pastores Que nadie me enseñó A ser papá Tiene razón Pero esa es la mitad De la verdad Porque le puedo asegurar Que nadie Hubiese ido A una escuela Para padres Porque piensan Que es malgastar El tiempo Por eso es Que cuando alguien Se va a casar Lo primero Que tiene que hacer Es orar a Dios Si esa persona Es la que Dios tiene Segundo Pasar por un tiempo Largo de consejería Si señor Y por qué Porque usted y yo No sabemos En lo que nos metemos Es lindo el día Del matrimonio Ese suceso Tan lindo Yo el otro día He visto algunos Matrimonios De ustedes hermano Y yo me emociono Solo viéndolos De allá Me emociono La renovación De votos De nuestros pastores Guau Dije yo Dios mío Esta gente es poeta Y escriben Dije Dagoberto El pastor Dagoberto Escribió unas palabras Dije ¿De dónde las sacó? Dios mío Guau Dije yo Guau 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 Ese hombre Se transformó En un poeta Lo demás Tú sabes Donde yo Te lo voy a decir Y después El gozo Del señor ¿Verdad que sí? Y a veces Uno es tan pobre En palabras ¿Verdad? Cuando yo Me enamoré De esa bella mujer Que está allí Mi esposa Yo le escribía cartas Porque yo trabajaba lejos Le escribía cartas Ahora ella se enteró Que yo le robaba A los poetas Le robaba Las letras Para mandárselas a ella ¿Cuántos de ustedes Hicieron locuras Por amor? Oye Los hombres A ver hermanos Varones ¿Alguien de usted Hizo alguna locura Por amor? Hermano Algunos hasta Se empezaron a bañar Porque Algunos dejaron De comer Adelgazaron Yo Mi suegra Vivía en la casa Cuatro Y yo en la cinco Así que eran vecinos En mi casa Había muchas cosas Que yo no hacía Pero en la casa De mi señora Yo picaba el col El repollo Que le llamamos nosotros ¿Sí? La verdura La verdad Cuando uno está enamorado Yo sé cuando alguien Está enamorado De Dios Hay un fruto Que es evidente Se le nota No lo puedes esconder No lo puedes No es que pasa aquí No, no Siempre Yo siempre se lo he dicho Al Pastor Vicente Él lo sabe Desde el primer día Que yo lo conocí Y luego estuve en su casa 15 días Yo a este hombre Lo veo la mañana Cantando Todo el día cantando Todo el día cantando Hasta la noche Yo creo que Hasta dormido canta Se nota el gozo O sea cuando pasa aquí Solamente lo que está haciendo Es continuar Lo que ha hecho Durante el día Nosotros no venimos aquí A tener una experiencia Venimos a continuar Con lo que durante Lo hemos estado haciendo Durante todo el día Adorando a nuestro Dios Cantándole a nuestro Dios Exaltando a nuestro Dios Honrando a nuestro Dios Bendiciendo a nuestro Dios Expresándole a nosotros La gratitud Que tenemos de ser sus hijos Entonces ahora entiende Por qué Pablo dice Estoy puesto en estrecho Yo quisiera irme con Cristo Porque para mí Morir es ganancia Pero también me quiero quedar Por causa de la obra Que Dios está haciendo En la iglesia Para ver las cosas Que Dios está haciendo En medio de vosotros ¿Entiende la dificultad Que tenía Pablo? No es que él quería Abandonar este mundo Porque ya lo tenía aburrido Morir para él Significaba conocer A su Redentor Y que iba a estar Delante de su presencia Pero también significaba Lo que él podía vivir Mirando el trabajo fructífero Era sentirse presionado Por dos posibilidades Quiero leerle de Filipenses capítulo 1 22 al 25 De la NBI Se lo quiero leer Filipenses 1 22 al 25 De la NBI Dice así Ahora bien Si seguir viviendo En este mundo Representa para mí Un trabajo fructífero ¿Qué escogeré? No lo sé Me siento presionado Por dos posibilidades Deseo partir Y estar con Cristo Que es muchísimo mejor Pero por el bien De ustedes Es preferible Que yo permanezca En este mundo Convencido de esto Sé Que permaneceré Y continuaré Con todos ustedes Para contribuir A su jubiloso Avance en la fe Wow Esa es la alegría Que sentimos Nosotros los padres Cuando nuestros hijos Nos superan Cuando nuestros hijos Alcanzan Lo que Dios Tiene para ellos O no te da alegría Que tu hijo Avance Que te supere Que logre aquello Que Dios puso En su corazón Todos deseamos Lo mejor Para nuestros hijos O no Por eso Nos esforzamos Nos sacrificamos Nos negamos A nosotros mismos Porque deseamos Que ellos Avancen Por eso Pablo dice Para Más si el vivir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé Entonces Que escoger Porque ambas cosas Estoy puesto en estrecho Por tanto Cada uno De nosotros Y los que nos Están observando Deben buscar La forma De experimentar Sin reserva La vida de Cristo Nosotros Juramos Por los necesitados Y lo haremos Siempre Hasta que el Señor Los mande ¿Verdad? Pero sabe Que hay un momento Que cuando tú Tienes tanta comunión Con Dios Tanta intimidad Con Dios Que muchas veces Será sano Sin siquiera Orar por sanidad Ustedes saben Que en América Latina En las Navidades Los padres Le hacemos regalos A los hijos ¿Si? Todas las Navidades 24 de diciembre En la noche Los padres Hacen regalos Cuando eran pequeños Los mandábamos A dormir Y los abrían Al otro día Los ponían En un árbol De Navidad Y ahí estaban Los regalos Yo le enseñé A mis hijos Cuando me convertí Al Señor Y el Señor Me alcanzó Por su gracia Que no era necesario La Navidad Para hacerle un regalo Que cualquier momento Era bueno Para darle un regalo De pronto llegaba Con un regalo Es que No me saqué Buena nota No, no te estoy regalando Porque te sacaste Buena nota No te sacaste Buena nota ¿Sabe por qué Te doy un regalo? Porque te amo Esa es la única razón Que mueve mi corazón Te amo Te portes bien O te portes mal Quisiera que te portaras Bien siempre Pero hay un momento Que a lo mejor No te portaras tan bien Pero ten algo Siempre presente Nunca dejarás De ser mi hijo No te doy un regalo Porque te fue bien En la escuela Tu deber es Que te vaya bien Yo no te premio Porque te fue bien Te regalo Porque te amo Y no te regalo Porque tengas Una necesidad Te regalo Porque te amo A veces En nuestra relación Con Dios Pensamos Que nos merecemos Algo de Dios Señor Esta semana Oré Señor Traje mi diezmo Traje mi ofrenda Bendíceme Mi hermano querido Mi hermano querido El gozo Proviene de las cosas Espirituales Y no de los logros Terrenales El gozo El gozo Proviene de las cosas Espirituales Y no de los logros Terrenales Por eso Para no perder Nuestro gozo Debemos Enfocarnos Centrarnos En lo espiritual Las cosas Las cosas Materiales Producen Alegría Momentánea Las cosas Del espíritu Son Eternas ¿Cuál Es de las que Más buscamos Nosotros Las naturales Pero el día Que logremos Migrar De lo terrenal A lo espiritual Disfrutarás Más de lo terrenal Porque sabrá Que Dios Te lo dio ¿Me hago entender? El día Que yo busque Lo espiritual Y Dios Le añada Disfrutaré De eso Que Dios Me añadió Porque sé Que no fue Mi esfuerzo El que lo logró Sino que he bebido De la mano De Dios Amén Ahora Voy a ir Concluyendo Aunque hay Mucho más Para decir Pero Quiero seguir Avanzando Un poquito Mi hermano Atención Todas Las bendiciones Nos fueron Dada En Cristo Y son Espirituales Y actúan En las regiones Celestes Pablo Escribiendo Los Efesios Dice En el capítulo 1 verso 3 Efesios 1 3 dice Bendito Sea el Dios Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo No que te va a bendecir Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Por favor Subraya esa expresión En Cristo En Cristo En Cristo Todo lo que usted Y yo recibimos Es En Cristo Entender Esto Nos va A dar Un avance En nuestra relación Con Dios Entender Que estamos En Cristo Que nos Vivimos Nosotros Que Cristo Vive en nosotros Y lo que ahora Vivimos Es la carne Lo vivimos En la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí O sea Ya no es mi vida Es la vida de Cristo Ya no es mi fe Es la fe de Cristo Ya no es mi amor Es el amor de Cristo En nosotros Un intercambio No yo Él No mi fe La de Él No mi amor El de Él Porque Mi fe es imperfecta Mi amor es imperfecto Mi vida es imperfecta Pero lo de Él Es perfecto Y es eterno Amén Ahora Nosotros Somos personas Completas en Él De nuevo Nosotros somos Completos en Él Leamos Colosenses 2 8 al 10 Por favor Si el Señor me permite Yo profundizaré esto Si Dios me lo permite En otra reunión Profundizaré esto Pero quiero dejárselo Ahí en su corazón Dice Mirad Que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rendimientos Del mundo Y no según Cristo Porque en Él En Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros estáis Completos En Él Que es la cabeza De todo principado Y toda Potestad Entonces ¿Qué significa esto Mi hermano? Que cuando Nosotros Nacimos de nuevo Cristo se vino A vivir Dentro de nosotros Y escuche esto Por favor Y con esto concluyo Cuando Cristo Vino a vivir Nuestra vida Cuando usted y yo Necesitamos algo Cristo no nos da El Padre No nos da algo No nos da salud No nos da provisión No nos da sustento No nos da salvación El Padre Nos da A su Hijo Y en el Hijo En el Hijo Que vive dentro De nosotros Tenemos Salud Salvación Gozo Paz Bondad Compasión Misericordia Eternidad Todo lo que Nosotros necesitamos Dios no nos dio algo Nos dio a alguien Nos dio al Hijo Aleluya Aleluya Me hago entender No nos dio algo Nos dio a alguien Niño nos es nacido Hijo nos es dado Y cuando Dios nos da A su Hijo Dice Juan 3.16 Porque de tal Dígalo Manera Amó Amó Dios Al mundo Que 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 ha dado Que ha dado Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más Tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Fuese salvo Por el Entonces cuando Vino Cristo A nosotros Nosotros estamos Completos En el Completos No necesita Usted Que se le añada Nada más Porque si nos dio Al Hijo Y el Hijo Vive dentro De nosotros No necesitamos Nada más Vamos apláudale al Señor Por eso Démosle gloria Pablo dice Vosotros Estáis Completos En el Que es la cabeza De todo Principado Y potestad Entonces nosotros No somos unos pobres Cristianistas Buscando Identidad Buscando A quien Como hacerlo Para servir A Dios Nosotros En Cristo Estamos Completos La totalidad Él es la Plenitud En el Mora La plenitud De la Deidad Todo el Pléroma Toda la potencia Toda la Sobrenaturalidad Toda la capacidad De Dios Está en la persona De Jesucristo Y ese Señor Jesucristo Vive dentro De nosotros Por eso Dios Va a sacar Todo lo que no es Cristo en nosotros Le va a dar Dura batalla Todo lo que no es Cristo en nosotros Para que se manifieste Cristo Porque lo que Dios Siempre preservará En nuestra vida Es su propósito Y en ese propósito Dios administra Los tiempos Las cosas Por eso un día Te da esto Después te manifiesta Otra cosa Porque hay cosas Que Dios no las puede Hoy manifestar Simplemente porque No tenemos La madurez Porque si no Lo usaríamos mal Ahora imagínense Imaginemos que Juancito Aparte es el ministro Precioso de alabanza Fuera piloto De un avión comercial Un 7879 Capacidad 300 personas 300 personas Él ama A John John Que es su hijo menor John O John Como le quieran decir John O Juan En español Y entonces Juancito Un día dice John Yo voy a ir a Chile Me toca pilotear El avión Me voy a ir a Chile Y se suben Los 320 pasajeros Todos confían En el piloto Experimentado Juan Muriel Buenos días Señores pasajeros Les habla su comandante Juan Muriel Seré el piloto De este avión Nuestro vuelo A la ciudad De Santiago De Chile Durará 10 horas 28 minutos Esté atento A la información Cualquier otra información Yo se la daré Muy bien Disfruten Enjoy Disfruten su viaje Disfrutenlo Él lo disfruta Porque está acostumbrado Nosotros no Y en un momento Como Como va John Al lado de él Dice John Tú eres mi hijo Yo te voy a pasar el avión Pilotealo tú Por eso El apóstol Escribe Os escribo a vosotros Hijitos Os escribo a vosotros Hijos Os escribo a vosotros Padres Porque tú no le puedes Pasar un avión De 320 pasajeros De millones de dólares A un niño pequeño Porque no tiene La capacidad Ni la experiencia Él necesita estudiar Él necesita madurar Él necesita crecer Por más que lo ame Porque el amor No está en juego Pero no le puede Pasar el avión Porque la vida De gente Es muy valiosa El día que entendamos Que cuando Dios pone A ti A pastorear a alguien A servir a alguien Tú tienes que ser cuidadoso Con ese alguien Porque si supieras Cuánto vale un alma Mucho más cuidado Tendríamos de las personas Cuánto le costó a Dios Alcanzarnos a nosotros Seríamos mucho más cuidadosos En hablar Yo sé que Juan Ama a su hijo Pero no le puede Pasar el avión Perdón un ejemplo burdo Pero Dios No puede Muchas veces Aunque quisiera Por su amor Manifestarse De una manera Poderosa En nuestra vida Porque no estamos Maduros Para usar ese poder Por eso Cuando Jesús Fue bautizado En las aguas Del Jordán Se oyó Una hoz del cielo ¿Por qué Jesús No lo hizo A los 16 años? ¿Por qué Jesús No lo hizo A los 18 A los 20 A los 25? Porque tuvo Que esperar La maduración Y tuvo que Esperar El check Del Padre Cuando fue bautizado A los 30 años Y el Padre Del Cielo Dijo Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Él dijo Este es mi hijo Eso se llama La huyostesia Cuando Dios Lo declara En mayoría de edad Para que el hijo Pueda usar Todo Toda la potencia La sobrenaturalidad El poder La autoridad El gobierno Del padre Si tú crees Que a su hijo Tuvo que esperar Que este avanzara Tú crees Que nosotros No ¿Qué sería De nosotros Si Dios Nos usara Ahora Siendo inmaduros? Hermano El ego Nos mataría Nos destruiría Por eso Por eso Son los procesos Por eso Son los tiempos Por eso Son los momentos Por eso Son las etapas Que nosotros Vivimos Cuando recién Nacimos Vamos avanzando Hasta que un día El padre Dice Este es mi hijo Amado Ahora puedes usar Aquí en esta etapa Te va usando Conforme a la madurez Por eso Hay una edad Para que el muchacho Maneje un vehículo Un carro Una licencia De conducir Por eso Hay una edad Para cuando tú Sales de la universidad Lo mismo Son procesos Y en todos Esos procesos Tienes que ver a Dios Para que después Cuando Dios te use Te use a ti O a mí O a cualquiera Siempre como Jesús Le demos la gloria Al padre Le digamos Señor Ha sido tu gracia Ha sido tu amor Ha sido tu favor Ha sido tu generosidad No a nosotros No a nosotros Como decía nuestra hermana Sino a tu nombre Sea dada la gloria Póngase de pie Aplaudamos Leal Señor Por favor Démosle un gran aplauso A nuestro Dios Que como padre Sabe las etapas En las que todos Y cada uno De nosotros Estamos viviendo No desesperes No desesperes No es para siempre El asunto Tiene un día De comienzo Y tiene un día De término No maldigas El proceso Agradezcámosle a Dios Que nos está formando Agradezcámosle a Dios Que nos está tratando Está trabajando En nuestros corazones Que cuando fuere tiempo Hubillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Y Él Y Él Él Os exaltará Cuando fuere tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo Para ser hijo Hay un tiempo Para ser padre Hay un tiempo Para ser abuelo Hay un tiempo Para jugar Saltar Hay un tiempo Para estudiar Hay un tiempo Para ejercer Una profesión Hay un tiempo Hay un tiempo Para todo Salomón dijo Todo tiene su tiempo Disfrutemos este tiempo Con nuestro Dios Porque tal vez No sabemos Si habrá otro tiempo Pero este Este es el que vamos A disfrutar esta noche Adorando a nuestro Dios Aleluya Señor nuestro Dios Que se cumpla tu palabra Como hablaste a través De Salomón Todo tiene su tiempo Y todo es hermoso En su tiempo Oro por los que están Viviendo tiempos Difíciles Procesos Complejos Oro para que tu gracia Este en ellos Susténtalos Con la diestra De tu justicia Oro por los que están Viviendo momentos Hermosos Alegres Están En el contentamiento En la montaña Del regocijo Pero oro Por el que está En valle de sombra En el dolor En la tristeza Pido que Tu vara Y tu callado Aderecen Fuerzas Vigor Para soportar Aquel momento Que no perdamos El gozo Que no perdamos La fe Que tiene Grande galardón Señor amado El gozo No depende De las circunstancias Depende De quien eres tu Y de mi comunión Contigo Bendiga Padre A toda esta preciosa Casa Y a todos los que Nos han escuchado Este día Tu palabra No a nosotros Sino a ti Guárdanos Señor De nuestra propia justicia Líbranos Del orgullo De la soberbia De la jactancia De la altivez De la prepotencia Del engreimiento Señor Oro como oró Tu hijo Cuando nos dijo Aprende de mi Que soy manso Y humilde De corazón Danos esa capacidad De ser mansos Y humilde De corazón Pelea Señor Todo lo que está Afectado Y dañado En nuestros corazones Y que solo a ti Siempre Sea la gloria El honor La honra La alabanza Y nosotros Humildemente Nos aferramos A tu perfecta voluntad Y a tu soberanía Absoluta Padre Muchas gracias Dios Tú eres bueno Siempre 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 Recibe Esta ofrenda Que sea Agradable Y grata Delante de tus ojos En el nombre De Jesús Amén Y amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga